Muy buenas a todos, soy ServalSanti y hoy continuamos con un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Pikachu y el último capítulo de la serie. Ya nos vamos a despedir de esta serie con el último combate que nos queda, el combate contra rojo. Nos acabamos de cargar a azul y a verde, nos queda rojo de los protagonistas de toda la vida. Así que vamos a ir con la técnica secreta a la liga Pokémon, ¿vale? Tenemos que ir a la meseta en yield, que ahí es donde va a estar rojo. Para enfrentarnos a rojo sí que es un poco distinto a los demás. Por ejemplo, para azul era simplemente que se convertía en líder de gimnasio una vez conseguíamos la octava medalla. Lo habéis visto ahí, ¿no? Ahí estaba rojo. Para verde simplemente aparecía en el sitio donde estaba Mewtwo, o sea, simplemente teníamos que capturar a Mewtwo y volver a donde estaba. Y para rojo es un poquito más especial y difícil. Lo que tenemos que hacer es derrotar a seis maestros Pokémon. Yo he derrotado a los seis de mi equipo, obviamente. Bueno, Mewtwo no. He derrotado al de Alakazam. Y con eso ya se me ha desbloqueado la batalla contra rojo. Obviamente he tenido que entrenar muchísimo porque los entrenadores de los maestros Pokémon son muy, muy, muy complicados. Pero bueno, con las megapiedras de Alakazam y de Blastoise y alguna cosita más, pues lo he conseguido hacer bien. Y bueno, pues aquí tenemos a Rojo, que tiene, no sé, un diseño así más o menos como el del primer juego en el art oficial. Más que dentro del propio juego o incluso de los remakes. O sea, se parece más a eso, a los artes oficiales de los primeros juegos de Rojo y Azul. Así que venga, sus característicos tres puntitos. No nos dice nada. Te está mirando y parece estar preparado. ¿Quieres enfrentarte a él? Sí. Y venga, como siempre, no nos dice absolutamente nada. Hubiera estado bastante bien que nos hubieran cambiado la música, que nos hubieran puesto algo más parecido a los de Hergol y SoulSilver. No la música de entrenador normal. O sea, nos estamos enfrentando a Rojo. No nos estamos enfrentando a otro. O sea, estamos enfrentándonos a Rojo y yo diría que la música debería ser otra. Yo qué sé. Por lo menos algo similar a la de Campeón o la de Hergol y SoulSilver del tan, 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 tan. Algo así, no sé. Pero bueno, el caso es que este nos empieza con Pikachu. Con su famoso Pikachu. Así que venga, que nosotros vamos con Celan. Eso sí, este a diferencia de Azul y Verde, que estaban todos al 66, este los tiene chetado. Este está al 85, el Pikachu, para empezar. Más acorde a lo que tenía en Hergol y SoulSilver, que estaban todos más o menos por el 80 y eso. Así que vamos a ver qué le podemos hacer, porque claro, es que ahora... Hombre, le quitamos bastante, incluso con el reflejo. Ah, pero porque ha sido un golpe crítico. Claro, ahora tiene más sentido. Venga, vamos a ir con Ángel, que resista el rayo que nos va a hacer. Y aunque después me coma algún golpe o algo, le puedo hacer un terremoto, que con el reflejo y todo, a lo mejor me lo puedo cargar. No lo sé. No nos afecta el rayo, que es por eso lo he metido a este. Y le vamos a hacer un terremoto. Usa cola férrea, vale. Nos quita, pero no nos quita suficiente. Vale. Terremoto y sí se lo carga. Vale, guay. Pikachu a la vez. Un golpe crítico también, vale. No sé si me lo habría cargado sin golpe crítico, pero por lo menos se lo ha dado. Va a enviar a MadChamp. Vale, el equipo no tiene nada que ver, como estáis viendo. Vale. Vamos a enviar a Mewtwo nosotros. Por cierto, quiero probar a Mewtwo Y. Así que lo vamos a mega evolucionar. Nos vamos a sacrificar la mega evolución de Black Toys, que quizá le vendría mejor porque Mewtwo solo puede con MadChamp. Pero es que me hace ilusión. Vale, está al 85 también. Vamos a ir con la Y. Y vamos a ir con Psíquico. ¡Pam! Es que Mewtwo Y está demasiado roto, eh. Pero demasiado. Se parece más a Mewtwo. Pero bueno, mira. Aún así, tampoco mejor haberlo mega evolucionado. Porque, hostia. Qué poquito lo hemos quitado, ¿no? Bueno, es que también este está al 70. No está como los otros. Pero bueno, el caso es que con otro debería de matarlo. Ahí, ahí va a estar, eh. Ahí, ahí va a estar. A ver... Vale, perfecto. Nos lo cargamos. Pues venga, ¿qué más tienes por ahí? Vale, Mewtwo se resiente de las quemaduras. Tiene a Lapras. Que a Lapras sí vamos a tener que enviar a nuestro Pikachu. Nuestra Sergia. A ver, Lapras sí que lo tenía en... No, Lapras lo tenía en Hergol y SoulSilver. Pero me parece que en Noro Plata y Cristal originales no lo tenía, ¿no? Tenía a los tres iniciales. Tenía Speon, tenía Pikachu y tenía Snorlax. ¿Qué va? Pero después en Hergol y SoulSilver sí me suena de que lo tenía. No me acuerdo. El caso es que le vamos a meter un golpe crítico para el pecho. Le quitamos mitad de vida. Me parece correcto. Nos va a hacer la cascada. ¡Ustia, qué hostia nos mete, chaval! Y le vamos a hacer otro Picaturbo. Es posible que no lo matemos y que nos reviente la vida. Pero es posible que también lo matemos. Vale, perfecto. Se nota que el rojo está a un nivel superior, ¿eh? Ten cuidado aquí, el colega, macho. Vale, ya no tienen el reflejo. Así que con Ángel... Debería ser yo más rápido. Bueno, es que depende de... No, debería ser yo más rápido. Y hacerle un terremoto. Arcanine. Arcanine no lo había tenido nunca rojo. Pues venga, otro terremoto. Pam, pam, pam. Y... Onda Iznia. Es posible que me mate eso, ¿eh? No, no me mata. Bye, pero me quema. Y aunque no me mate, el terremoto ahora no le va a hacer nada. Porque ya me ha quemado. Así que nada, voy a intentar quitarle la máxima vida posible con el terremoto. Y que llegue otro y se lo cargue después. Vale, está ahí bien. Remátame del todo ya. Onda Iznia. Y con Mewtwo, pues ahora no lo podemos cargar. Mewtwo más que nada porque es más rápido. Bueno, con Pikachu también podríamos. Pero bueno, da igual. Con Mewtwo. Así que que se lo cargue. Con un psíquico. Que ya con la poquita vida que le quita. Que le queda. Pues se lo quita. Así que venga. Psíquico. Ahí lo llevas. Vale. El Arcanine fuera. Supongo que le queda al Venusur. Y Snorlax quizás. O... No sé. Sí, Snorlax. Snorlax puede ser un dolor de cabeza, eh. Snorlax puede ser un dolor de cabeza muy serio. Pero si no recuerdo mal a este le deje tóxico, sí. Jejejeje. Jejejeje. Vale, perfecto. Porque con este le puedo hacer el tóxico. Y que se vaya quitando. Porque es que... Lo que pasa es que va a tener descanso y todo. Y entonces se va a quedar... Se va a acabar quitando el eso. Con descanso se va a quedar... Se va a acabar quitando el tóxico. El envenenamiento. Y eso no me gusta. Snorlax puede ser un dolor de cabeza muy serio. Porque no tenemos nada lucha. Que puede ser muy serio. Vale. Él también tiene tóxico. Tóxico protección además. El combo guarro. No. Tiene seguramente el combo guarro máximo. Que es tóxico protección descanso. O sea, es el máximo. El nivel ya experto. Vale. Supongo que ahora va a hacer protección. Aunque no tendría mucho sentido. Porque él ya el veneno le va avanzando. Entonces... No sé qué me hará. Pero lo suyo es cambiar. Lo suyo es cambiar y ver quién puede resistir un ataque suyo. Es que concelan. También tengo tóxico. Tengo protección también con este. Y le puedo hacer el emiteismo. Que le va a quitar más que un ataque especial cualquiera. Descanso, ¿no ves? Eso es un puto. Vale. Lo bueno es que obviamente no puede tener valla tan equipada. Porque no existe. El caso es... El caso es... Que seguramente tenga ronquidos un ámbulo quizás. Aunque no. Lo lógico es que tenga golpe cuerpo o algo para poder atacar. Porque es que si no, no puede hacer nada. Lo que pasa es que con el descanso, tío... Es mortal, chaval. Es que es complicadísimo cargarnos a este ahora, tío. Con la cantidad de EPS que tiene. Muy complicado, ¿eh? No va a hacer tóxico seguramente ahora. Porque se va a despertar en este turno. He podido hacer protección. Pero es que tóxico, ¿pa' qué? Si es que... No, mira, usa golpe cuerpo. Uf. Encima me paraliza. Es que si le hago tóxico... Va a hacer descanso. Otra vez. Vale, soy yo más rápido. Perfecto. Me gusta. Si lo quemas también estaría bastante bien, ¿eh? No, no lo quemas. Vale. El caso es que ahora... ¿Qué vas a hacer? Golpe cuerpo. Vale. Que solo le puedo hacer el... El golpe este. Pero es que esto no lo va a matar. Ni de coña, vamos. Es que ni de coña. No le quita nada. Es que no le quita nada. Joder, hermano. Ten cuidado. Lo puedo hacer. Hostia, que no puedo usar objeto contra estos. No puedo usar objeto contra rojo. Pues me acaba de joder. Me acaba de joder entero. Porque tenía pensado revivir a... Alguno, tío. Y con Mewtwo no hago nada. Con este. Lo único que puedo hacer es que... El psíquico le quite bastante. ¡Oh! ¡No, tío! Y después, digo... Me hace un golpe cuerpo. Que me mate a Mewtwo. Me hubiera matado a Mewtwo. Y... Yo hubiera... Eh... Hecho un envite ignio con... Bueno, no. Si está muerto. Pero un cascada con... Con Blastoise y que se lo cargaba. Necesito algo. Lucha. Necesito algo de lucha urgentemente. Este combate yo creo que ya está perdido. O sea... El combate está perdido y... Y vamos a necesitar eso. Hacer la revancha y con un ataque de tipo lucha. ¿Me da tiempo? Sí. Vamos a guardar a Mewtwo por si acaso. En caso es... Ese tiene lo mismo. O sea, el tóxico... Es que claro, en el momento en el que haga algo tóxico... Él hace... Él hace... Descanso. Golpe cuerpo. Lo revienta. Es que le revienta la vida entera. A ver si yo le hago tóxico. Supongo que me hará golpe cuerpo. Me matará. Pero claro, yo en cuanto envío ahora un Pokémon... Va a usar descanso. Mira. Vale, perfecto. Eso es bueno. Oh, y se neutraliza el veneno. Vale. Es posible incluso que me haga tóxico ahora. Pero vamos, que si me lo rematas... Hasta me haces un favor enorme. Lo que pasa es que... Es que de todas formas tampoco. Aunque eso no le quita nada. Él va a hacer así. Y a mí solo me queda J.M. Porque claro, con el otro ya sabemos que no se lo carga. Pero es que claro, este tampoco. Este tampoco se lo carga. Solo lo puedo hacer Fuerza Lunar. Solo lo puedo hacer el Fuerza Lunar y él va a hacer descanso. Oh, vale, vale. Bien, 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 bien. Vamos. Que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Adiós, Snorla. Vale, perfecto. Cuidado que podemos. Cuidado que podemos. Y le queda Venusur, ¿no? ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, pero claro. Es que ahora... Somos más rápido. Le podemos hacer el Psíquico. Pero claro, J.M. No sé si va a ser más rápido. Va a ser Mega Venusur, obviamente. No sé si vamos a poder. Es que encima le quité el Psíquico al Clefable. Y encima va a tener Bomba Lodos. O sea, que va, que va, que va, que va. No es muy efectivo el bicho este. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No ves Bomba Lodos? Vale. Vale, 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 vale. Pero necesitamos entonces... Bueno, es que necesitamos a Celan contra él. Porque este, obviamente, de un Bomba Lodos va a caer. No podemos enfrentarnos a él. Es de tipo... Es de tipo veneno. Y solo tenemos esto para atacar. Vale, 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 vale. Pero necesitamos entonces... Un ataque de tipo lucha. O varios. Para el Snorlax. Porque el Snorlax es un problema. Parece que Rojo ha disfrutado el combate. No te jodes. Caso. Vamos a ponernos a Ángeles primero. Y vamos a poner algún ataque de tipo lucha. No sé si tenemos algo más aparte de... No sé si tenemos algo más aparte de... De lucha, de demolición. Es que lo he ordenado por compatibilidad. Pero no sé exactamente cómo va. Tenemos Fuerza Bruta. Fuerza Bruta me gusta. Para ponérsela a este... Por... Puño Trueno no me viene nada bien. ¿Para qué? No lo necesito. Y también para... También para Celan. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Me gusta. Incluso... Incluso, 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 incluso... Puedo hacer... Puedo hacer... Lo que pasa es que eso... Me quitaría mucho después. Es pensar... Ponerle demolición. Necesito un ataque físico. De tipo psíquico. No tengo nada, ¿verdad? No tengo nada psíquico de... Físico. Pero es otra opción. Bastante buena. Que es ponerle demolición a este. Aunque no creo que sea necesario. Es que digo, puedo evolucionar a Mewtwo en la forma de tipo lucha. Y reventar a Snorlax. Pero es que no... No... Es que no tengo nada psíquico después para atacarle al Mega Venusur. Vamos a ir así. Vamos a ir así a ver qué pasa ahora. Venga, empieza con el Pikachu. Nosotros empezamos con Ángel. Pasa que es eso. Que el Ángel, empezando con él... No le podemos hacer mucho. Porque él va a ser más rápido. Va a poner reflejo. Y no sé cuánto le quitamos con un terremoto. Con reflejo puesto. Le quitamos un poquito. Me va a hacer cola férrea. Y eso no está bien. Eso está feo, la verdad. Porque ahora... Hombre, en verdad. Este con que me dé un... Un fuerza bruta para... Para el otro. Para el Snorlax me vale. Me baja la defensa. Me da igual eso. Venga. Está entre la espada y la pared. Y le hacemos otro terremoto. Vale. El Pikachu fuera. El Pikachu facilito. Aunque meta ahí el... El reflejo. Es facilito. Vale. Pikachu fuera. Vas a empezar otra vez con Machamp. Con Machamp voy a ir con este. Porque este no... No me viene del todo bien. Prefiero tener a Mewtwo entero de vida. Y este que antes no lo he usado. Nada más que para el Snorlax. Vale. A ver. Le vamos a hacer esto. Fuerza Lunar. Vale. Quitamos ahí un poquito. Machamp usa hiperrayo. Vale. Es decir... No me debería quitar mucho. Porque antes me ha atacado con Llamarada. Y ahora me ha atacado con hiperrayo. O sea... ¿Por qué un Machamp tiene ataques especiales? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero bueno. Da igual. A la mierda. Mejor para mí, ¿eh? Porque, hostia. Si llega a ser, por ejemplo, en primera generación. Que... Que es... Hostia, el Arkham. No me acordaba yo del Arkham. Si llega a ser como en primera generación. Que es... Tipo... Normal. O sea, el tipo normal era... Físico. Todo. Todo lo que hacías. Pues, hombre. El Machamp estaría roto con hiperrayo. Pero siendo un ataque especial. La verdad es que no. Voy a enviar a este. Porque no quiero que me mate a... Al otro. No quiero que me mate el Nido King. No voy a mega evolucionar. Porque necesito Mewtwo. Vale. Menos mal que le he hecho el Hidrobomba. Y no Cascada. Menos mal que le he hecho el Hidrobomba. Así que toma. Para ti. ¿Cuánto te quita? Joder. Si es que no... Vale. Se ha quitado. El eso. Que necesito la mega evolución de Mewtwo, tío. Necesito la mega evolución de Mewtwo. Vamos a hacer el tóxico. Y ahora le quita un poquito. Más ahora el Hidrobomba. Y el próximo tóxico. Pues ya sí se lo carga. Vale. Hidrobomba. Y el Arcanine también. Que se vaya a la mierda. Voy a probar una cosa ahora. Venga. A ver. Ese. Fuera. Fuera ahora con el veneno. Venga. Ahí está. Vale. Lo que pasa es que me estoy fijando de que no me dan experiencia, tío. Cuando derroto a los enemigos. Eso está mal. Porque me venía muy bien subir de nivel, la verdad. En fin. Vamos a enviar a este con el Lapras. Venga. Que ahora vamos bien, eh. Sakalapras. Luchar. ¡Ah! No tengo esto. ¡Ah! No tengo esto. Mierda. Yo creía que lo teníamos. Bueno, bueno. Venga. Mitad de vida. Espero que se lo cargue el siguiente también. Cascada. Que esto me quitó antes muchísimo. Y... Pikachu. Pikachu. Vale. Pues venga. Ahora voy a venir el Snorlax. Vamos a hacer... Intentar hacerle la trama. Para ello vamos a simplificar primero a... Clefable. A Jotamek. En total, con la vida que tiene. Me da un poquito igual. Venga. Tú vuelve para acá. Y tú... Ves para allá. Vale. La clave es envenenarlo... En el primer turno... Para ir obligándole a hacer... Eh... Descanso. Una vez que esté dormido con el descanso... Incluso... No. Digo, le puedo plantar un reflejo. ¡No me jodas, tío! Vale. Aguanto al tipo. No me paralices, por favor. No me jodas que falla eso, tío. El reflejo hubiera sido inútil. Vale. Vale, 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 vale. Como si no hubiera pasado nada. Total. La idea era que muriera de un golpe... El... El... Clefable. Y ha sobrevivido al igual que yo fallado el tóxico. Vale. Perfecto. Pues ese fuera. Entonces ahora, ¿quién tiene más ataque? Supongo que tendrá más ataque... Nidoking, ¿no? Nidoking o Arcanine. Hombre, está a un nivel más. A ver, tiene 215, 235. Vale. Vale. Tiene más Nidoking. Vamos a ir con esto. Y vamos a usar... Fuerza Bruta. El caso es que... A este lo necesitaría después para el... Para el otro. Y es que encima me va a bajar la defensa, es verdad. Y me va a hacer golpe cuerpo. No había pensado yo en eso. No había pensado yo en eso. Pero... Si le hago... Otro Fuerza Bruta sacrificando a Celan. Y ahora, él usa... Golpe cuerpo. Que me mate. Vale. El veneno le va a hacer mucho. Y le voy a enviar a Nidoking que está muy bajo de PS. Entonces se va a tener que pensar el hacer descanso o el Fuerza Bruta. Entonces... Es posible también que el Fuerza Bruta mía se lo cargue. Así que por favor. Necesito que te lo cargues. Con Fuerza Bruta. Vamos. Cárgatelo. No uses descanso. Ahora... Ahora descanso no. Descanso no. Descanso no. Golpe cuerpo, por favor. Golpe cuerpo. Vale, bien. Me lo mata. Que no quería. Pero me cargo al Snorla. Vale. Tía, que ese Snorla es un dolor de cabeza... Tremendo, eh. Vale. Vale. Entonces me quedan tres ahora. Vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este porque yo creo que ahora... Yo debería ser más rápido, ¿no? ¿O no? No lo sé. Pero le voy a meter el rayo hielo lo primero. Es que el Venusure este está jodido, eh. El Venusure este está muy jodido. No, es más rápido él. Bueno. Lo bueno es que para hacer el Mega Gotar... Eh... Me lo hace cuando él tiene la vida a tope. O sea que eso me viene bastante bien. Vale. El problema es ahora... Qué jodido, eh. Es que es bastante jodido. A lo mejor incluso con... Lo voy a tener que hacer con Alakazam. Incluso lo voy a tener que hacer con Alakazam si no me lo cargo ahora. Vale. Eso le quita esto. Vale. Ha retrocedido. Perfecto. 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 No, tío. Vale. Una de Cal y una de Arena. Ha retrocedido y después ha fallado. En fin. Este no. Si le hubiera dado ese picado, tío... Estaba ya ganado. Estaba ya ganado, tío. En fin. ¿Cuánto le quitábamos con el psique? Que no lo habíamos quitado mucho. Si le bajamos la defensa especial. Si le bajamos la defensa especial es posible que podamos. Toma. Vamos, vamos, vamos. Que se le ha bajado. Vale. Drenadoras. Drenadoras. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Para nada. Vale. El caso es que queremos bajar la defensa especial. Pero claro, ahora se va a recuperar bastante vida. Es posible que de este golpe no. Pero el bomba lodo, él no nos debería matar. Y otro psíquico nuestro sí, ¿no? No lo sé. No lo sé. No lo sé si va así, la cosa. Vamos a hacerle esto de momento. Oh, se lo carga. Se lo carga. Se lo carga. Se lo cargó. Oh. Hostia. Qué difícil. Qué difícil. Rojo parece sorprendido. Has conseguido el título de maestro del combate. Bueno. Rojo se ha ido. No nos dice absolutamente nada. Pero nos da el título de maestro del combate. Madre mía. Qué complicación. Por Dios. Pero bueno. El caso que acabamos ya de terminar la serie. Madre mía. Ya hemos hecho todo, 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 todo lo que había que hacer. Así que nos hemos pasado la historia principal, conseguido las medallas, la liga Pokémon. He capturado a todos los legendarios, incluido Mewtwo. Y sobre todo, he derrotado a los tres entrenadores legendarios. Azul, verde y rojo. Así que... Listo. Hostia, tío. Lo que ha costado. Lo que ha costado, chaval. Pero bueno. Ha costado muchísimo. Vamos a guardar la partida. Que yo creo que está merecida. Ay. Madre mía, lo que ha costado. Pero bueno, chicos. Serie finiquitada. Acabamos ya de... Como he dicho. De acabar con todo lo que había que hacer. Así que serie terminada. Interesante este combate contra el rojo. La verdad es que es muy, muy, muy complicado. Más complicado incluso que el de Yoto. El de Hergol, SoulSilver, Oro, Plata, Cristal. Me ha gustado más este. La verdad. El equipo es un poco raro. Es un poco raro. Es más parecido... Hombre. Con Venusur. O sea, cada uno de los tres tiene un inicial. Y es más parecido al manga. Que son los iniciales que tiene en el manga. Pero bueno. También creo que son los iniciales que tenía en el primer art. Lo que he dicho antes. En el art oficial de los primeros juegos. Creo que era así el orden que tenían. Que supongo que por eso lo eligieron así en el manga. Y entonces... Creo. Creo que era así. Es que no me acuerdo ahora mismo. Pero yo diría que era así. Pero bueno, chicos. El caso es que la serie la hemos acabado. Espero que os haya gustado. Ha sido 34 capítulos. Creo que han acabado al final. Y está bastante bien. 34 capítulos con la serie del juego nuevo. Está bastante guay. Espero que os haya gustado. Como os he dicho. Un like para apoyar la serie. Que ayuda muchísimo. Y ya nos vemos en los siguientes capítulos. Con la nueva serie que haga. Que ya os iré dando información. Bueno. Hasta luego. Ser Balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam. Él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser Balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.